León Larregui hizo un canelo y se lanzó contra Lionel Messi, no eres Maradona. El líder de la banda Zoe arremetió fuertemente contra la FIFA el jugador Lionel Messi y su equipo durante el encuentro que el equipo argentino libró contra Australia en los octavos de final de la Copa del Mundo. El cantante mexicano compartió en su cuenta de Twitter algunos comentarios en los que arremetió fuertemente contra el jugador apodado La Pulga. Sin embargo, dejó en claro que sus observaciones nada tienen que ver con un ataque frontal al país sudamericano. Es un héroe eso sí, que pa' tener a este equipo de cuarta donde está, con la ayudita de la FIFA y las marcas, claro está. No eres Maradona Messi, relájate, escribió el polémico músico, quien también se fue contra la FIFA, pues según su criterio la máxima organización de fútbol a nivel internacional favoreció a la selección de Argentina.